Hola muchachos, mi nombre es Alfredo Caraballo de la Fundación Cultural Cayenas. Estoy impartiendo el taller de gestión cultural aquí en la 37 por las Tablas para el séptimo festival de teatro escolar. Les invito a todos a que vengan y participen de todos los talleres que está dando este festival de teatro escolar porque es la manera de ustedes involucrarse con el proceso de creación, es la manera de ustedes hacer buenos trabajos para el festival y lograr que sus trabajos tengan una presencia, una calidad, una estética. Así es que los invito a todos a que participen, a que no se pierdan ningún taller de lo que se está dando porque eso es lo que va a garantizar que los trabajos que ustedes están haciendo para el festival pues tengan la mayor calidad y que todo les quede lo mejor posible. Los felicito a todos por este esfuerzo, a la 37, a la oficina senatorial, a todo el que apoya este esfuerzo del festival de teatro escolar porque es una iniciativa que vale la pena y que creo que debe seguir para adelante.